¡Chau! ¿Qué pasa aquí? Y en este video te traigo el nuevo esáltico Casa Sigilosa, fusil de francoteador o sniper, donde es la venganza de Key. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete, por lo menos, recuerda, activa la campanita y pasate todo de ahí por el canal, que si me tendrás un vídeo y ofrezca Freaky Bridge 3 pedazos de vídeos cada día hasta la forma final. ¿Por qué no más vídeos? Porque YouTube ya sabes que no deja, si no, pues subiría 10 vídeos al día sin problema. Sin embargo, ahí debéis estar apoyando los vídeos, revienta el botón de likes y vamos con Casa Sigilosa, habrás visto ya el tráiler y qué es lo que hace y cómo funciona esta arma, porque en el tráiler no te muestra realmente cómo funciona. Aquí la tengo yo para mostrártelo, igual que mis otros compañeros. Venganza de Key recoge orbes de poder o a ciertas impactos de precisión para llenar la barra de la super del arma. Mantén presionado el botón de recarga cuando esté al máximo para disparar proyectiles de arma dorada. Así que, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo, simplemente consigue orbes de poder o a ciertas impactos de precisión. Bueno, de primera, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, tienes ahí la venganza de Key abajo, encima de la super, que es así como se ve ahora mismo el HUD. De cualquier cosa ligada a las armas, la vas a tener encima de tu super, ¿vale? Entonces tenemos venganza de Key y tiene cuatro barritas. Entonces, si acertamos un disparo, se nos carga ahí casi la mitad de barrita. Lo único, se me carga una barra entera porque tengo ahí un cuarto de barra. Así que realmente es cada disparo mitad de barrita. Ahí lo ves en el segundo disparo. Y hace 20.879 sin estar cargado. Son impactos críticos solamente. Impacto de precisión, mejor dicho. Aquí uso mi, pues, evasión para conseguir mi radiante. Me derrota. Sin embargo, fíjate qué interesante. Me derrota el bicho. Y cuando reaparezco y saco el arma... Está todo hecho a propósito, por cierto. Tengo la venganza de Key cargada de vuelta, ¿vale? Así que, simplemente lo que tengo que hacer es mantener el botón de disparo. ¡Pum! Y te da tres balas extras, ¿vale? Y son tres balas del pistolero. Tienes seis, pero cuando gasta las tres que te ha dado extra, se acabó la super. Y también se va gastando esa venganza de Key, si no lo gasta. Así que, fíjate qué interesante que tiene tres balas en la mira. Las tres del pistolero cuando activas el pistolero. La venganza de Key. Y tiene dos balas medianas y una grande. Sin embargo, cada bala hace un daño diferente. La primera bala, hago 53.016 a este ogro calcinado que tiene el simbolillo de jefe, ¿vale? Y estoy un poco lejos. La segunda bala, ¡pum! 76.873. Y la última bala, ¡ja! 100.730. Estoy un poco lejos y tiene cierto o falso. Entonces, fíjate, activo el pistolero y hago 53.016, la primera bala. La segunda bala, ¡ja! 76.873. Eso es una diferencia de más 37% redondeado. Y la tercera y última bala, ¡pum! 100.730. Redondeado es un más 26% de la segunda a la tercera bala. Y de normal, pues hace 26.098, que básicamente de normal a la primera bala que hace 53.000, es decir, de daño base a la primera bala del super, es una diferencia de un 68%. Y luego, ¿cuántos impactos necesito para rellenar toda la barra? ¿Impactos críticos? Pues solo necesitas 6 disparos de precisión. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 disparos de precisión. Eso sin contar conseguir orbes. En una fase de daño, siempre va a haber muchos orbes porque los compis están haciendo orbes. Luego más los impactos de precisión, con lo que vas a cargar esto súper rápido. Así que puedes convertirlo en un único disparo de locos. Y eso es solo único de cazadores. Ahora, con este sniper, todo el mundo tiene el pistolero o la arma dorada. Sin embargo, solo una clase puede sacarle el máximo partido, el máximo daño, porque solo una clase tiene el halcón celestial. Y eso somos los cazadores. No lo probamos con devora estrellas. Creo que nadie lo probó. Mas podría funcionar, ya que el halcón funciona, ¿cierto o no? Lo probaremos cuando salga del juego y también te traeré la guía de cómo conseguirlo. Y luego, ya sabes que es con orbes o impactos de precisión. Ojo al dato, impactos. Impactos, ¿eh? Tienes un jefe delante y no lo vas a derrotar. Pim, pam, pim, pam, pim, pum. Te cargas igualmente, ¿vale? Y luego tiene su otro rasgo, que es puntería. Mejora de forma pasiva la adquisición de blancos, la velocidad al apuntar con la mira y la resistencia al temblor. La modificación aumenta cuando se activa el modo súper del arma. Así que, con este sniper en la mano, simplemente por llevarlo en la mano, pasivamente, tienes mejor adquisición de enemigos o de blancos, mayor velocidad al apuntar, es decir, mayor manejo, y más resistencia al temblor, es decir, cuando te disparen no se te menea tanto la mira y también la modificación esta aumenta cuando activas ahí la súper. Con lo que para el quisol, pues te va a venir genial si eres capaz de, pues, cargar ahí ese, pues, pistolero. La verdad. Y para PWE, pues bueno, ni tan mal. Puedes convertir esas tres balas en una única bala. Con el halcón celestial de los cazadores, mi compañero Fallout lo probó y dijo que funcionó. Así que si funciona halcón celestial para convertirlo en una única bala, también funcionará. Devora estrellas. Nadie que yo sepa probó devora estrellas. Así que lo probaremos cuando salga el juego. Así que, ahora ya todas las clases tienen el pistolero, pueden disfrutar de ella. ¿Valdrá esto para hacer daño de Aikiri? Que no he visto el daño que puedes hacer con el halcón, ni tampoco con devora estrellas. Quizás se pueda usar, aunque no lo veo que esté roto para fases de daño. Bueno, yo no creo que sea meta. Aparte es un exótico. Sin embargo, estaría muy interesante probar esto siendo seis guardianes, seis cazadores con el halcón. ¡Pum! O seis cazadores con devora estrellas, si funciona. Yo diría que sí. Pues a ver hasta qué punto esto sería viable, pues, por ejemplo, en una incursión. ¿En una incursión día uno? No lo creo, obviamente. Pero en una incursión normal, ya fuera de Diva 1, para divertirte y hacer el loco por ahí y echarte unas risas. Pues a lo mejor sí. O incluso a lo mejor puede ser viable en algunas fases más. Ahí está. Un arma muy divertida de las nuevas y exóticas. Esta, junto con el lineal pesado, fueron las que más me gustaron, la verdad. Así que este es el segundo exótico que os voy a mostrar. El tercero será el lineal pesado, que me gustó muchísimo. Y la Vostov, que también está divertida, que será el último exótico que os muestre. Así que está atento al canal. Apoya ahí todos los vídeos. Déjame en los comentarios qué te parece este sniper. Y os va a gustar muchísimo este sniper. A todos, ya los digo yo. Está muy divertido. Y ya sabes que los orbes hay por todos lados. Para terminar, te voy a recomendar una build con el halcón celestial y el de bolas estrellas. Siendo cazador, yo traeré builds más actualizada con la forma final, pues cuando salga. Pistolero y el del medio, el tirador. Siempre el del medio. Lo tenemos. Evasión de jugador, triple salto, truco del cuchillo y granada de curación. Machácalos. Agüestros puestos y ascoza de antorcha. De ardientes, de abrazadoras, empídeas y de ceniza. ¿Por qué del medio y no del otro? El otro es para el crizol. El del medio es para PUE, junto con las cuchillas para PUE. Vayamos con escamas de bora estrellas y el arco. Ginete del arco con tormenta creciente. Evasión de jugador, triple salto y golpe combinado y granada de pulsos. Estado de flujo y corriente letal. Tenemos cispa de resistencia, de amplitud, de iones y de corriente. Así que revienta el botón de like, déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Me harás muy feliz. Y necesito todo vuestro apoyo. Así que, cual activa la campanita, pasate todo de para el canal. Que se me tendrá hecho un vídeo muy bien fresco, muy bien. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por suscribirte al canal. Muchísimas gracias por compartir para mi vídeo. Te mando un beso, te mando un abrazo por compartir para el cual te bien. Soy el del Aquilisino, ¡oh, oh, oh, oh! Muchísimas gracias. ¡Shh! 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 ¡Shh!